¡Suscríbete al canal! 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 Fernández. Franco Quinteros. Se la saca de encima. Busca un compañero. Jair Arismendi. Busca sorprender con ese pase. Aleja el peligro por ahora. Pablo Solari. José Mauri. Gran pase a través de la defensa. Apá. Justito intercepta y corta ese avance. Pablo Solari. Lisandro López. Se reanuda el juego desde el lateral. Lindo centro. Cabecera y está. Ese camisazo no preocupa el arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. David Martínez. La tira lejos de su campo. Y Zaurralde. Y Zaurralde. La tira hacia adelante. Gran corte. Y Zaurralde. Intercepta y gana el balón. Lucas Melano. Se acerca el entretiempo. No hay goles por el momento. Franco Quinteros. Alejandro Donati. Gonzalo Bettini. Juega una pelota larga hacia adelante. Pablo Díaz. Roberto Rojas. Pablo Solari. Abrazá que demanda. Intenta un pase al vacío. Pablo Solari. La recibe abierta. Gran centro. Pasan a la alternativa. Enzo Pérez. Roberto Rojas. Salomón Rondón. Qué buena pelota le pusieron. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45. Riverplay. No pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora. 0 a 0. Se inicia el segundo tiempo. Riverplay estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo chances claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido. La presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la... ¡Otro impacto! Tiene la pelota otra vez. Sigue avanzando a pesar de la marca. Falta clara. Infracción. Para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. Tiro libre. Aunque está bastante abierta. Esto será saque lateral. Ahí va Fernández. Jair Arizmendi. La tira larga cerca del área. Labra el sector izquierdo. Buen pase. La juega profunda. Atención. A ver si aprovechan el espacio. Milton Casco. Nacho Fernández. Pablo Solari. Roberto Rojas. Rechaza la pelota. Bien defendido. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dispara el arco. Excelente pase y el disparo fue bueno. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución, no sirven para nada. Anda al centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Emiliano Méndez. Franco Quinteros. Juan Capró. Está bien ubicado para encarar. Atacando de esa forma. No van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco los esquemas. Intenta un pase al vacío. Pablo Solari. Desde el centro. Atención. Le va a pegar. Con unos amagues se hizo el espacio. Y pudo pegarle al arco. Pero no consiguió lo que quería. De esa manera es imposible elaborar una jugada para llevar peligro a Mariano. Necesitan mejorar la precisión de los pases. Pase largo al hueco. Así va. Así va. Le da desde ahí. Será esta vez. ¡Gol! Definió magnífico. El arquero no pudo hacer nada con el rebote. Este goleador tiene bien ganados los aplausos. Y es un excelente jugador. La jugada fue buenísima y el gol tremendo. Y el gol tremendo. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1 a 0. Efectivamente están en desventaja. Pero no tienen que desanimarse. Les queda tiempo para dar vuelta al marcador. Emiliano Méndez. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿O no, Fernando? Es así, Mariano. Abre muy bien la defensa con este pase. Lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Linda pared. Inza Urralde. La juega hacia arriba. Tira un pase largo al vacío. Lindo pase que parte a la defensa. Esto es saque de banda. Se viene un cambio de jugadores. Ingresa para tratar de cambiar el resultado. Pelotazo al área. Señores, es gol en contra. Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. Y no es para menos. Anotaron un gol con bastante ayuda. Pase largo hacia la zona del córner. Galón al segundo palo A Isaac el lateral Fernández metió el disparo ¿A dónde le pegó ese muchacho? Pudo dominar bien esa pelota Aunque me parece que eso lo dejó en una posición algo incómoda Y no le pudo dar precisión al remate Ezequiel Barco Lo baja Saca el balón y aleja el peligro El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Es un pecado perder la pelota de esa manera Mariano A esta altura el que arriesgue más Va a ser el que tenga chances claras de ganar Sarmiento hace otro cambio de manera consecutiva No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado en los últimos minutos Un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo Salomón Rondón Salomón Rondón fue un poquito fuerte a trabar esa pelota Sin fracción Nacho Fernández Nacho Fernández La juega profunda Alejandro Donati Abre el juego por la izquierda Franco Quinteros Esto se termina y todavía está para cualquiera Se animará alguien sobre el final Don Miembro Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir satisfecho con el empate Límpica al arco Gol 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 Se hizo esperar Puede ser definitivo Don Miembro Metió un contraataque fantástico Y a la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival Se trató simplemente de una torpeza Y lo terminaron pagando muy caro Parece que tenemos un nuevo cambio Lograron la ventaja del marcador Podrán sostener a los últimos minutos Los últimos minutos van a ser muy interesantes No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos Paulo Díaz Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Viene con la pelota dominada y la pica Lo toca Clarito Es tiro libre Nicolás Femia Tienen que seguir atacando con intensidad Porque el resultado puede cambiar si siguen atacando Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atenta Javier Toledo Señores Estamos ya en tiempo adicionado Qué buena pelota amigos Nacho Fernández Matías Suárez La tiene Matías Suárez Señores Silbatazo del árbitro Final del partido River Plate Tuvo que sufrir muchísimo Para conseguir este triunfo Por ello un empate habría sido lo más justo Por cómo se dio el partido Pero a fin de cuentas Lo que importa es que ellos hicieron un gol más Y se van con la victoria Los de un lado festejan enloquecidos Los del otro no lo pueden creer Y bueno Esto es el fútbol Es momento de despedirnos Vivimos una gran jornada de fútbol El querido Fernando Niembro Y quien les habla Mariano Claus Les desea muy buenas noches Gracias Gracias Gracias